hola y bienvenidos a un nuevo video de el 12 hoy estamos otra vez en doki doki y charler supero con monika natsuke y yu como siempre les digo si de casualidad no les gustan mucho de que quieran ver el bimble conmigo pues, muy bienvenidos a un video de un salgato por aparte de hacer este video y disfrutar de este contenido que nada mas que se les espera que este video les vaya a gustar como nos vemos la ultima vez la habiamos dejado en una conversacion con chui asi que veamos el que nos habiamos dejado lo habiamos dejado me ayudo y servieron esta gente para cada uno de nosotros josep, tengo otra solicitud te importa si nos sentamos en el piso hoy? ehhh, por que? es un poco mas facil para mi espalda puedo olir con la espalda contra la pared en lugar de inclinarme en mi esquitatio lo siento, no me di cuenta no te preocupes simplemente tengo dolor de espalda con bastante regularidad asi que hago todo lo posible para controlarlo ah si? me pregunto por que es eso es mas probable por mis ehhh mis ehhh tus posturas, verdad? siempre encorbaras a siempre encorbaras ehhh, si! tengo unos posturas de lectura de josep, josep, josep entonces es por eso que debemos sentarnos en el piso esta bien traer el libro saco el libro de mi mochila ahhh, tambien tengo un poco de chocolate es una bolsa de pegayos dulces de chocolate la tomo, ya que va bien con el té yo y yo nos sentamos contra la pared con las tazas de té a los lados como si estuvieramos sincronizados asumimos la misma posición de lectura de la ultima vez cada uno con la mitad del libro así que esta vez nuestros cuerpos están aun mas cerca del otro no puedo ver bien josep se desliza mas cerca hasta que nuestros hombros se toquen como se supone que me concentre en leerla así josep siempre se vea mole pero cuando esta menos ofensiva es casi mas de lo que me puedo manejar tu taza de té yuri me da mi taza de té sosteniéndola con mi mano que no sostiene el libro termina en una posición que hace que sea más difícil concentrarse porque verdad tengo que preocuparme por no asegurarme de no tocar accidentalmente su pecho mientras tanto yuri no nota un ar ella pone una expresión de lectura intensa y solo puedo suponer que el mundo a su alrededor se ha desvanecido utilice todo mi fuerza de voluntad para concentrarme en la lectura después de unos minutos finalmente logro relajarme un poco pongo la taza de té entre mis piernas y me atudo con la envoltura de chocolate jajaja lo siento dejo de lado brevemente el libro para terminar de abrir el envoltado puedes tener todo lo que quieras ah eso es esta bien no tomaré ninguno ehhh estas segura? bueno si lo toco podría manchar las páginas ah tienes razón ni siquiera pensé en eso mi error hay necesidad de disculparse sostiene el libro esta bien? esta segura? por supuesto yuri abre el libro con ambas manos ella la sostiene para que no me cueste mas leer pero como resultado su brazo izquierdo prácticamente descansa sobre mi pierna bueno en ese caso yuri ya esta totalmente concentrada en leer nuevamente tomo un caramelo de chocolate y me lo meto en la boca entonces tomo tu chocolate y lo sostengo ante yuri ella ni siquiera deja de mirar el libro ella simplemente se paga los labios como si esta situación fuera completamente natural pero eso significa que no puedo parar aquí y 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 De repente Yuri me toma con fuerza el brazo y me pone de pie. Mi taza de té se derribó. ¡Joseph! Mi corazón. Mi corazón no parará de latir, Joseph. No puedo calmar. Ya no me puedo concentrar en nada. ¿Puedes sentirlo, Joseph? Yuri de repente presiona mi mano contra su pecho. ¿Por qué me está pasando esto? Siento que me estoy volviendo loca. No puedo detenerlo. Incluso me hace no querer leer. Solo quiero mirarte. Bueno, me importe. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es momento de compartir poemas. Vamos a ignorar lo que acaba de suceder y vamos a empezar con el... El que el ayude. Espero que no se torne a un enterrado. ¡Finalmente! ¡Ja, ja! Joseph sostiene mi poemas contra su rostro y respira profundamente. Me encanta. Me encanta todo eso de esto. Ya sé. Quiero llevarme esto a casa. ¿Me dejarías quedármelo? Por favor. ¡Ja, ja! No me importa. ¡Ja, ja! Es muy amable conmigo, ya sé. Nunca he conocido a alguien tan amable como tú. ¿Podríamos ir? No realmente pedo. Simplemente no sé cómo inscribirlo. Está bien sentirse así, ¿verdad? No está mal, ¿verdad? Yo sí sostiene mi poemas contra su pecho. Voy a llevarme esto a casa y lo guardaré en mi habitación. Espero que te hagas sentir bien cuando pienses en mí. Lo cuidaré bien. Incluso me tocaré mientras lo leo una y otra vez. Esta información no era relevante. Y tomaré cortes de papel para que el aceite de tu piel entre en mi torrente sanguíneo. Eh... No sé. Bueno, sí. ¡Ja, ja! También puedes tener mi poema. Además, después de leerlo, sé que realmente hay que resquedártelo. Aquí, tómalo. No puedes esperar más. ¡Nate prisa! ¡Léelo! No sé si es mi impresión, pues, al estar subiendo, viendo como si fuera sangre y odin. Y quién sabe qué otros tipos de fluido demás. ¿Qué gusta? Lo escribiré para ti. En caso de que no te dieras cuenta, el poema trata de... Salchipada. Más importante aún, le he dotado de... ¡Muy claro! No soy la persona más considerada de lo... Yo creo que yo voy a vomitar. Eh... Si esto tuviera una buena resolución, voy a hablar con Monika para explicarle lo que acaba de pasar con Judy. Pero no sé si... Me lo voy a ver. Yo sé, creo que viste algo antes que se suponía que no deberías haber visto. No quería tener que decirte esto, pero no creo que tenga otra opción. Se está volviendo cada vez más peligroso pasar mucho tiempo con Judy. No sé por qué, pero parece bastante fácil de alterar cuando está cerca de ti. Lo cual no debería ser un problema en sí mismo. Pero cuando Judy se emociona demasiado, encuentro un lugar donde esconderse y comienza a cortarse con una navaja de bolsillo. ¿No es un poco aloca? Ella incluso se va diferente a la escuela todos los días, como si tuviera una colección o algo así. Quiero decir, definitivamente no es porque esté deprimida ni nada de eso. Creo que ella simplemente se le cita de esa manera. Pero acerca algo... Es que lo fetiche sexual. El punto es que la has estado estimulando. No digo que sea tu culpa, pero supongo que es por eso que tuve que explicártelo todo. Así que creo que si mantienes tu distancia, eso probablemente sea lo mejor para ella. Mientras estés en eso, no seas timido y pasas un poco más de tiempo conmigo. Para decirlo suavemente, al menos lo tengo todo junto a la cabeza. Y sé cómo tratar bien a los miembros de mi club. Como sea, supongo que nos preocuparemos por tu problema. Yo debería haber tenido al menos la cortesía de dejarte terminar de compartirlo antes de tomarlo. Bueno, lo que sea. Y si la hace feliz, no la detendré. En cuanto al mío, te voy a ir de repente muy bien en este problema. Entonces, les pido que sea efectivo. Bueno, no sabía que si prácticamente el poema se lo daba a Yuri, pues Yuri se le iba a quedar. Así que supongo que ya tiene sentido seguir compartiendo mi poema en este caso con las demás que se le da solo Monika, que ya lo dijo, y Natsuki. Así que sin nada más que decir, espero que este video muy raro les haya gustado. Chao y nos vemos hasta la próxima.